¡Muy buenas tardes a todos! Empezamos con todo el programa. Mati, hoy tenemos una nueva secuencia. ¿En serio? ¿De verdad ves ahí el sillón rojo? Sí, me da miedo. ¿Por qué? Porque, no sé, me parece que... Cada vez que veo ese sillón, es que va a venir alguien polémico. Va a venir alguien por primera vez aquí al programa. ¿Ya ves? Cada vez que veo ese sillón rojo, es que algo va a pasar. Bueno, ¿nos ponen la música? ¿Quién es? ¿Ah? Es por primera vez Melisa Cruz aquí en el programa. No se lo pueden perder. Sí, hoy Melisa Cruz será jurado. No, no. Ten minutos, ahorita ya. Sí, me dicen que ya se está cambiando. ¿Vas a ser jurado? Ahora pues... Si querías algún punto, Chava, Río ya no lo vas a tener. ¡Muy bien! Después de la pausa, una nueva secuencia. Ya la vi. Ahí está Melisa Cruz. Se va a aceptar ahí todo esto y mucho más aquí en KG. ¡El Gran Clóxico! ¡Fabio Mostine! Me voy a ir con los retadores. Estoy con descanso hasta el día lunes. Vas a tener que participar. Y Rosario Gerardo no juega mañana, se va a su casa a descansar. Hoy, guerreros y retadores demostrarán quién es el mejor. Además, por primera vez, llega a E.E.G. Su ingreso remecerá el C. Una mujer sin pelos en la lengua. E.E.G. El Gran Clásico. Por primera vez, esa mujer sin pelos en la lengua estará aquí en Cristo es Guerra. Escúchame, está guapísima. Siempre ha sido guapísima. Con el respeto de uno de los participantes, está guapísima. Me encanta que esté aquí. Y tenemos que darle la bienvenida para jugar Guerra de Boile. ¡Por favor, que ingrese Melisa Club! ¡Dios mío, mire cómo llega! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, qué carrazo, qué carrazo! ¡Qué carrazo! ¡Qué carrazo que ha sacado, ah! ¡Eso es para el diario, dice, ah! ¡No, no, no! ¡Melisa Club! ¡Por primera vez en esta guerra, curado! ¡De Guerra de Boile! ¡Bienvenida, Melisa Club! ¡Melisa Club, por el amor de Dios! ¡Dios mío! Parece que no la veo tan... Miren como que... Como un mensaje, creo, en la cabeza. ¡Uy! Una nota aclaratoria. Sí, sí, sí. Creo que va a sacar un comunicado hablado. Sí. ¡Bienvenida a Melisa Club! ¿Cómo está? Bienvenida. Meli. ¡Qué guapa está, Meli! ¡Bienvenida! Oye, primera vez en el programa. Gracias. Feliz de estar acá en tu programa. Bueno, en tu programa. Y también súper ansiosa, nerviosa, porque este miércoles ya debutó como conductora. ¡Ay, verdad! Es una nueva faceta para mí y será en Trapitos al Aire por Willak, de lunes a viernes. Así que estoy ansiosa, nerviosa, súper feliz. ¡Oh, tú lo vas a hacer súper bien! Te va a ir muy bien. Todo el éxito del mundo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu primer invitado? ¿Lo puedes decir o no? No, todavía. Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Seguimos un poco así como seria, viniendo así. No, además cada vez barro está siguiendo más. ¿Hasta dónde quiere llegar, Meli? Bueno, ayer... Meli, escúchame. Ayer hubo una guerra de hip hop aquí en el programa. Y Diego, Chavarri e Ítalo se dijeron varias cosas. Vamos a compartirlo contigo para que lo puedas ver. ¡Ahílo! No, 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 por favor, quítelo y Chavarri. Tú dices que yo tengo algo contra ti. No sabía ni quién eras antes de estar aquí. Si acaso es por Meli, qué mal que sea así. Si ustedes siguen juntos, es gracias a mí. ¡Oh, Dios! Si vas a hablar de ella, ten mucho cuidado, porque ahora sí hay un hombre a su lado. Yo sí le hago feliz a mi enamorada. Tú la hacés sufrir, para ella no eres nada. Para ella no eres nada. ¿Es su saliente o es su mamá? Ella no tiene por qué decirme no me metas con Ítalo. Ítalo está bien grande ya, él me puede decir. Es que cuando sabes que vas a perdedor, tienes que aguantar. Conténtame si está tan enamorada, porque en mi celular tengo su llamada. Te voy a decir algo con mucha certeza. Ella piensa en mí cuando a ti te besa. Ella piensa en mí cuando a ti te besa. ¡Oh! A diferencia de tuya, yo soy talentoso. Tú solo tienes una habilidad. Hablar de Melisa para figuretear. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, bailarín, una gran estrella! ¿Solo estás aquí por estar con ella? ¡Oh! Enfócate mejor y ponte a jugar, porque así, como con Meli, te voy a ganar. ¡Oh! Lo que yo he dicho me pareció más picante de lo que se dijo. El que se pica, pierde. El que se pica, pierde. Es verdad, el que se pica, pierde. Ya está guapísima pues la Meli. Linda está. Bueno, yo me quedo solamente con las llamadas. Con las llamadas, no sé, ¿podrías aclarar eso o no? No, y la del beso. Bueno, será porque cuando, él lo dijo también acá en tu programa, cuando pasó un problema que tenía con Ítalo, que me hizo una llamada, ¿no? Cuando se la dio de... De bacán. De chismoso, no, de chismoso, de chismoso. Oh, ¿ya te contaron lo que pasó? Claro. Oye, no es que te quiere contar, ¿ah? Pero ya te contaron. Pero ya te contaron. Pero él te contó, tú ya sabías. No, ya sabía. Porque ya era el tema ya que yo sabía. Además ya está cerrado. Además ya está cerrado ese tema. Ok. Bueno, ella ha venido aquí para ser jurado de la guerra de baile. Va a haber ronda masculina, ronda femenina. Así que por favor te invito a saludar a los participantes. Por favor, ven, Meli. Te presento cada uno. Porque eres la primera vez que estás acá. Eso, eso, eso. El jurado. El jurado. Pato Karody. El Pa... Pato Quiñones. Rafael Cardoso. Diego Chávez. Ítalo. Muy bien. Y que se hagan a los. Pero, ¿qué pasó? Y como... Como que un beso en la frente de Ítalo. Sí, un beso en la frente. Así se... Escucha, escucha. ¿Así se saludan? ¿Así se saludan con un beso en la frente? Ah, ¿sí se saludan? Hola amor, ¿cómo estás? ¿Te pongo la frente? Ah ¿Con besos en la frente se saludan? Sí, siempre ¿O están peleados? Mati, ¿qué te pasa? No, no, no sé si quieres ¿Perdón? No, no, le voy a dar un beso en la boca Ah, ¿no? No Ah, ya, ok Bueno, bienvenida Meli, entonces Estoy dando la bienvenida Bueno, vean Meli Es el beso de amigos Es el beso de amigos Ah, en la frente Claro Con todo respeto, además No, claro Claro, por supuesto, Mati Listo Vamos El miércoles en Willax, entonces Meli, mucha suerte, ¿ah? Con ese debut Debut de conductora Ahí tienes tu micro Voy a Carioca contigo para escuchar tus opiniones Mirá, tienes a dos, cuatro, seis competidores ahí Hay tres guerreros y tres retadores Ellos se van a enfrentar en una guerra de baile Y esperemos Y yo estoy seguro que sí Que tu opinión va a ser totalmente neutral Justa 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 ¿Está de acuerdo? ¿Puede ser neutral con ellos? Sí, sí, claro Obvio, es un concurso A ver, ¿qué le pillas a los concursantes? ¿Qué deberían tener ahí ellos? Ah, lo que siempre me dice, Ita Lo que siempre dice actitud Sí, a mí me decía Ten actitud Actitud Muy bien Perfecto, entonces ¡Listo! Vamos a empezar Vámonos paró A decirte sobra actitud Vamos Muy bien Capitán de los retadores Así es, Mister G Representando a los retadores, entonces El estratega Cantante y bailarino Eso Ah, no Cuidado con el gusano Ah, bueno Cristia Dimo bestial Que te juro en mi mamá Cristia Dominguez ¿Qué tal, Dominguez, ah? Oh, qué increíble No, qué barro Qué agilidad ¿Qué tal el baile? No, increíble Qué elasticidad Qué barro Mati, aprende, por favor Yo bailo Así se baila Ya se cansó, ah Ya se cansó No, no, no Ah, no Tú vas a lavar el pantalón Y aquí está El talento en esto Es Guerra Rallo El rayo El rayo Del cárcel Abuelo Ah, no Y fómonos esa mele acá Como lo haga mal Casi, casi como dueño de casa Jugando de local Sí, señor Y aquí está el ritmo de Ítalo Todo profesional ¡Qué bien baila! ¡Qué bien baila este chico! ¡Se metió la tribuna al bolsillo! ¡Ah, no! ¡Alcanza el cordillón! ¡Uno! ¡Le está bailando a Melisa! ¡Me dedica, le dedica! ¡Eso! ¡Aquí está el rayo de la cárcel! ¡Aló! ¡Por el beso en la frente! ¡Imagínate! ¡Aló! ¡Eso! ¡Mucho talento! ¡Mucho! ¡Aquí en esto! ¡Qué guerra! ¡Y ahora cambia! ¡Cambio! 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 ¡Chavali! ¡Chavali! ¡Ah, no! ¡Le dicen mírame, mírame! ¡Para que me evalúes! ¡Para que me evalúes! ¡Yo sé! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Qué difícil ese paso! ¡Qué original! ¡Yo diría! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! ¡Siempre con el mismo paso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí va el diablito! ¡Entrega total con el punto! ¡Uy, no! ¡Ya está acercando! ¡Y aquí viene! ¡Ay, no! ¡A mostrante! ¡Ay, Chavali! ¡Chavali! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, Chavali! ¡Atrás! ¡Chavali! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Cambio! ¡Cambio, por Dios! ¡Y ahora viene el hombre increíble! ¡Rapael Cardoso! ¡Los hombres más guapos! ¡Los que mejor bailan! ¡Están aquí! ¡No, no, no! ¡En este guerra! ¡Dale, Rafael! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Capoeira, Capoeira! ¡Ah, no! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fijo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! ¿Qué hace? ¡Un ratito dice! ¡Yo voy a bailar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, Rafael! ¡Está Ítalo atrás! ¡Está Ítalo atrás! ¡A Cachaza no le da gracia eso! ¡A Cachaza no le da gracia eso, ah! ¡Los guerreros más queridos que está! ¡Uy, no, no, no! ¡Qué haces con Cachaza! ¡Cambio! ¡Aoro! ¡Viene el pato! ¡Pato Quiñones! ¡Pero cómo bailan estos chicos! ¡Pato! ¡El pato! ¡Guerra de baile! ¡Aquí en esto es guerra! ¡Gobis aquí! ¡Con nuestra jurada especial! ¡Melissa Cruz! ¡Los mejores están aquí! ¡Oye, qué haces esto! ¡Mira esto! ¡Este chico es de plástico! ¡No, de goma, de goma! ¡Dios mío! ¡Aquí está el pato Quiñones! ¡Se pasó en la pierna! ¡No sé qué hizo! ¡Mira el talento! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Parece que le hicimos le dar algo a Chavarri! ¡Oh, sí! ¡Parece Chavarri! ¡Así se baila! ¡Melissa cierra la boca, por Dios! ¡Pero cómo le pones al pato Quiñones para que juega Patito para hoy! ¡El mejor más! ¡No! ¡Tu canción, pato! ¡Patricio! ¡No, por favor! ¡Ahí está el pato Parodi! ¡Por favor, miren eso! ¡Cómo ha mejorado este chico! ¡Qué increíble! ¡Con el peinado que tenía ayer María Pía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren esa alegría! ¡No, no! ¡Ese ritmo! ¡El mejor bailarín del 2018! ¡Él lo ha prometido! ¡El gran show lo espera! ¡No! ¡Pato, yo te apoyo! ¡Ésta es grande!